Muy buena noche, gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy martes día 27 de julio, la ciudad está a un paso determinante para el diseño de la Granada del futuro con la firma del acuerdo para la redacción del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Granada. Así lo ha explicado hoy el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, que ha resaltado que a partir de hoy empieza el trabajo para pensar, diseñar y soñar la ciudad para hacerla más amable. Tendrá un periodo de diseño, de ejecución de 18 meses. Enseguida les contamos más. Y el plan de actuación municipal frente al riesgo de incendios forestales de Granada incorpora este año nuevos medios, materiales y técnicos. Entre otros, se cuenta con una bomba nodriza pesada con capacidad para grandes incendios, la que se presentó hace un par de semanas y dos nuevos coches dotados de un chasis especial 4x4 y autotanque con capacidad para 3.500 litros de agua. Y preocupantes los datos que conocemos hoy respecto a la pandemia del COVID-19, que lejos de remitir sigue, entre nosotros, 7 muertos en 24 horas se registran en la provincia de Granada. Esto es Texas y de Noticias. Comenzamos. Lo contamos. Al principio, Granada continúa dando pasos para renovar el PEGOU. Hoy se ha firmado el acuerdo para la redacción del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Granada, que se elaborará en los próximos 18 meses. El actual plan se aprobó en 2001 y ha sufrido más de 100 innovaciones, por lo que este acuerdo pretende pensar y diseñar la ciudad de los próximos años, también con la colaboración de los granadinos. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada ha sido el lugar donde el alcalde de la capital, Francisco Cuenca, y el arquitecto, Manuel González Fustegueras, director de la empresa Territorio y Ciudad, han firmado el acuerdo para la redacción del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Granada, con el objetivo de renovar este documento, que tiene más de 20 años. 30 grandes retos que tienen que ver con una visión metropolitana. Entender Granada significa también abordar la realidad metropolitana, ver el entorno que tenemos y la vida de los granadinos de forma habitual. Retos del futuro que tienen que estar basados en cómo vamos a hacer que puedan venir empresas sostenibles aquí a Granada para generar puestos de trabajo en base a la ciencia y al conocimiento que sale de nuestra universidad. Una firma en la que también ha estado presente el concejal de urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, y técnicos del área de urbanismo. Durante la firma, el alcalde ha señalado que en este momento comienza el trabajo de diseñar una granada más amable, sostenible y con capacidad para proyectarse en el futuro, en un documento que requiere de la participación de la ciudadanía, tal y como ha explicado el director de Territorio y Ciudad, la empresa que ganó el concurso público para la redacción del documento. Desde este momento queremos poner en marcha una herramienta que habilite a que la ciudadanía pueda empezar a expresar su sentimiento, su forma de vivir, su forma de sentir, su ideario de ciudad, su deseo, no solo para el grueso de la ciudad, sino para su barrio, incluso para su calle, si fuera necesario. Invitamos a los granadinos y granadinas, aquí hay mucha gente que lleva muchos años pensando en la ciudad, Miguel Ángel y Fernando lo saben, que con ganas de aportar, hoy abrimos una puerta, abrimos una ventana para que la gente pueda participar en el diseño de la ciudad que queremos. Los trabajos se desarrollarán durante los próximos 18 meses y tendrán un coste de cerca de 270.000 euros. Y precisamente sobre el PGO se ha manifestado el Grupo Municipal de Vox, que ha considerado fundamental incluirlo en el Pacto por la Ciudad. El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha exigido al equipo de gobierno que se centre en los problemas reales de la ciudad, como el Plan General de Ordenación Urbana, el PGO, que debe ser, afirman, el pilar fundamental del Pacto por la Ciudad. Primero, porque es una herencia, y segundo, porque se necesita de la mayoría de las votos del Pleno que no tiene, el señor Cuenca debe incluir este tema como uno de los pilares fundamentales del Pacto por Granada. El portavoz municipal de Vox, Onofre Miralles, ha afeado al regidor de Granada, Francisco Cuenca, su proyecto de tour de visita turística, según lo ha definido por los ministerios, mientras deja fuera del Pacto por Granada asuntos tan importantes como la Mesa del COVID o el nuevo planteamiento urbanístico de la ciudad. Deberá ser un documento que pedimos, se ha trabajado y pactado con todas las formaciones políticas, que debe incluirse como uno de los pilares fundamentales del Pacto por Granada, y que debe tratarse con los profesionales del sector, esto es, Asociación de Promotores y Constructores, Colegio de Arquitectos, Colegio de Aparejadores o Grupo Especializado en Urbanismo del Colegio de Abogados. Miralles ha recalcado que no les genera ninguna confianza el hecho de que se esté llevando a cabo una revisión del PGOU heredada, dicen, del anterior Gobierno Municipal, sin que ningún grupo político entonces planteara un proyecto de ciudad en la campaña electoral de 2019. Y la ciudad de Granada ha puesto en marcha el Plan MIFRA, es el Plan Municipal de Actuación ante Riesgos Forestales, con motivo de la llegada del verano. Para ello, el Grafor, un grupo especialmente preparado con hasta 20 operativos, con formación específica, tiene el objetivo de proteger a la población en aquellos días, con mayor riesgo de incendio forestal. El Ayuntamiento de Granada ha presentado el Plan Municipal de Actuación ante Riesgos Forestales de la Ciudad, un plan que este año, además de la unidad específica especializada del Grupo de Acción Forestal, que cuenta con hasta 20 operativos, incorpora una bomba nodriza pesada, dos vehículos 4x4 y autotanque con capacidad de 3.500 litros. Pues que nuestra actuación y nuestra intervención frente a los incendios forestales sea óptima, estamos preparados, que es lo que siempre queremos transmitir a la ciudadanía, estamos preparados para cualquier incidencia que se pueda producir en incendios forestales, pues gracias, como he dicho, a estos planes que se redactan desde el Servicio de Protección y Extinción de Incendios, con un equipo técnico muy especializado. Raquel Ruz, concejala de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, ha presentado el plan acompañada por Sergio Iglesias, miembro técnico del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Granada y coordinador técnico del plan, y Alejandro Alcantuz, mando técnico y miembro del Grafor, que han desarrollado el plan recordando que el riesgo de incendios forestales de Granada obliga a estar atentos, especialmente en verano. Pone de refuerzo, son días de extremado riesgo y existe bastante correlación, hemos hecho estudios entre los días que establecemos como de gran riesgo, como ejemplos puedo poner este año, el fin de semana aciago del incendio de Huejar Sierra, junto con el incendio de Jun, Pulianas, y estábamos, Grafor estaba activado y eso favoreció una extinción rápida y segura, y además que es el propio Infoca el que lo sabe. En lo que llevamos de verano, Granada ha activado este plan en 11 días, en un mes de julio que suele ser peor que agosto en materia de incendios, tal y como advierten distintos parámetros como humedad del combustible, la meteorología o la existencia de ola de calor. No va tanto en función de la vegetación que hay, sino más bien en la cercanía del ser humano, es decir, cuanto más cerca está de una urbanización, de un núcleo urbano, de una carretera transitada, muchísimo dispara el riesgo. Y en su comparecencia de hoy, el alcalde de Granada ha sido preguntado por la nueva concejalía de Luis Salvador, anunciada ayer por el portavoz del equipo de gobierno. De esta forma se ha referido Francisco Cuenca a la concejalía de Estrategia 2031, Internacionalización de la Marca Granada, Anillo Verde y Granada Cardiosaludable, que llevará Salvador. También se ha referido a las negociaciones con Unidas Podemos. El señor Salvador tiene unas competencias muy concretas, sin coste adicional, no está en el equipo de gobierno, lo dejo muy claro, no está en la Junta de Gobierno, pero en este caso estaba dispuesto a contribuir y colaborar en cuestiones muy puntuales y muy concretas. Pues eso es lo que va a hacer, no es mucho más. Insisto, lo mismo que tiene ofertado. De esta forma, Francisco Cuenca señala que hay dos formaciones refiriéndose a Ciudadanos y Unidas Podemos que han querido echar una mano, recordando que mantiene la mano tendida a todas las formaciones, indicando que mañana tendrá una reunión con Unidas Podemos, con quien sigue negociando. Insisto, lo mismo que tiene ofertado por el bien de esta ciudad el Partido Popular y sigue teniendo abierta la puerta Podemos con quien nos reunimos mañana para ver de qué manera van a echar una mano a esta ciudad. Mañana por la tarde tenemos reunión con Podemos para lo mismo. Insisto, no caben líneas rojas, no caben llamas trifulcas. Este grupo Unidas Podemos ha presentado una batería de propuestas con las que celebrar el centenario del concurso de Cantejondo de 1922, un acto que el portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, ha señalado como el acto cultural más importante de todo el mandato, por lo que presentará una moción al pleno del próximo viernes. En la moción que propone Unidas Podemos para la celebración de un gran evento cultural con motivo del centenario del concurso del Cantejondo, se incluye la creación de un nuevo concurso de cante, baile y toque o la puesta en marcha de una bienal flamenca, como ocurre en otras capitales andaluzas, que permita la revitalización del flamenco en Granada. La celebración del homenaje al concurso de 1922 debería dilatarse durante gran parte del próximo curso y al menos desde el mes de enero próximo debería tener lugar un acto relevante cada mes, o sea que tuviéramos por lo menos cinco actos mensuales antes de llegar al mes de junio. Para el desarrollo de esta actividad, Antonio Cambril, portavoz de la formación, ha señalado la importancia de trabajar con representantes de la cultura y el flamenco, como la Peña de la Platería, la Universidad de Granada, el Festival de Música y Danza, así como administraciones como la Junta, Diputación y Ministerio de Cultura, además de personalidades como Juan Pinilla, Curro Albaicín, Juan de Dios Vico o Lucía Garrido. Proponemos también la creación de un concurso de ensayos flamencos con premios y un jurado de expertos para determinar a los ganadores y con la publicación de las obras ganadoras se cumpliría también con la misión de dar visibilidad a la importancia real del concurso. Una cita que podría desarrollarse los días 13 y 14 de junio del próximo año y en la que también se pedirá a la Junta de Andalucía que entregue a Enrique Morente la llave de oro del cante que es el máximo galardón que se otorga en el mundo del flamenco. Muy preocupantes los datos que conocemos hoy respecto a la pandemia del COVID-19 que, lejos de remitir, sigue entre nosotros. Son siete los muertos que hay en las últimas 24 horas aquí en la provincia de Granada. Estos son los datos del Servicio Andaluz de Salud. La COVID-19 vuelve a mostrar la peor de sus caras en Granada, la de los fallecidos, y el dato de las últimas 24 horas a este respecto empieza a recordar demasiado a los momentos más dramáticos y es que hay que lamentar la muerte de siete personas, una cifra que no se registraba en la provincia desde el mes de mayo. También hoy se notifica un alto número de nuevas hospitalizaciones, 28 concretamente, dos de ellas en unidades de cuidados intensivos, aunque la presión hospitalaria no se ha continuado disparando por el momento y se mantiene en 113 hospitalizaciones en el conjunto de la provincia de las que 23 corresponden a pacientes graves ingresados en UCIs. 87 personas se dan por curadas. Hoy se registran 275 nuevos contagios en Granada, algo menos que ayer. Baja algo la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y en el conjunto provincial, se sitúa en 393,4, mientras que en la capital está en 503,3. La tasa Mils la superan hoy Bérchules, Dólar, Beas de Granada, Jatar y Jallena. Alfa Car queda al borde con una tasa de 984. En cuanto a los datos andaluces, los nuevos contagios siguen al alza y hoy se registran 4.754 positivos más y hay que lamentar 16 fallecimientos, lo que eleva la cifra a 10.323 personas desde que comenzó la pandemia. Hay hospitalizadas 269 personas más, 25 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Aumenta considerablemente la presión hospitalaria en Andalucía y la Consejería de Salud y Familias informa de que actualmente 1.125 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en hospitales andaluces, de los que 191 se encuentran en UCI. A día de hoy se han administrado 9.828.175 vacunas en toda la comunidad autónoma andaluza, 1.073.062 en Granada, 4.741.382 personas han recibido la pauta completa en Andalucía, lo que significa un 56,01% de la población. En Granada, 516.712 personas han recibido los dos pinchazos. Y el número de pensiones en Granada se sitúa en 190.057 en julio de 2021, lo que supone un incremento del 0,68% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La pensión media en la provincia asciende en este mes a 876,76 euros, un 2,5 más que en julio de 2020. Del total de las pensiones registradas en la provincia, más de 21.800 son por incapacidad permanente, 113.000 por jubilación, más de 45.000 por viudedad, casi 8.000 por orfandad y más de 1.360 a favor de familiares. En Andalucía el incremento ha sido del 1,19%, lo que supone casi el doble que en la provincia de Granada, con respecto al mes de julio del pasado año, con una media de 924,99 euros, 50 euros más que en nuestra provincia. Abrimos página de Cultura con dos poetas granadinos consolidados y otros dos de nivel nacional y autonómico que dan forma al ciclo Poesía en el Jardín, en el que participa la Junta de Andalucía a través del Centro Andaluz de las Letras y el Ateneo de Granada. A septiembre se mueve a ritmo de música y poesía en la Casa de los Tiros. Del 7 de septiembre al 28 se desarrolla la undécima edición del ciclo Poesía en el Jardín en la Casa de los Tiros de Granada. Es una iniciativa del Centro Andaluz de las Letras y el Ateneo de Granada. ¿Qué os planteo? Bueno, pues que hacemos una invitación a todos los granadinos, a todos los visitantes que estén en el mes de septiembre y que le consiguen un martes acercarse a la poesía en el jardín. Sí le digo que debido a que estamos, pues bueno, con el COVID, con los aforos reducidos, aunque se celebra al aire libre en las tardes de septiembre, pues hay unas condiciones de reserva de entrada. La poesía en el jardín se ha consolidado como una actividad cultural de calidad y con un público fiel que debe tener en cuenta hasta que debido a la situación de pandemia el aforo de las actividades será reducido siempre con las medidas sanitarias de cada momento. Para cada cita será necesario hacer una solicitud de reserva independiente y el plazo se abrirá con una semana de antelación a la fecha de cada evento en días hábiles. A partir de la séptima edición en la que hablamos con el CAR de que, bueno, una de dos o la calidad iba indudablemente a descender o teníamos que dar el salto al ámbito nacional. Entonces, bueno, pues en la medida que podamos cada año traemos algún poeta y algunos músicos no solamente de fuera de Granada, sino incluso de fuera de Andalucía. El programa consta de cuatro lecturas poéticas, una cada martes, y cuenta en su apertura con el granadino José Gutiérrez y música del clarinetista del OCG, Juan Carlos Chornet. A nivel nacional se cuenta también con la presencia de la poeta Yolanda Castaño y el músico Isaac Garabatos, y como exponente andaluz, Juan Cobos, con la música de Jesús Albarrán. El último día será para la granadina Elena Higueruelo, acompañada por el violinista de la Orquesta Ciudad de Granada, Atsuko Nerisi. Y el programa Lorca y Granada y el ballet flamenco de Andalucía han puesto en marcha los encuentros cultura accesible e inclusiva por el que usuarios y voluntarios de asociaciones que se dedican a la atención a colectivos en riesgo de exclusión social pueden disfrutar de una conversación con el elenco, directora y técnicos del ballet flamenco de Andalucía y asistir después a la representación. Estos encuentros serán los miércoles y los sábados antes de la función y mientras esté en cartel. El sábado 24 de julio, en los aledaños del Teatro del Generalife tuvo lugar la primera jornada de estos encuentros con la visita de usuarios y voluntarios de la Asociación Calor y Café. Y mañana miércoles a partir de las 10 de la noche continúa el ciclo Cinema Plaza, el cine de verano de la Plaza de las Culturas del Centro Cultural Caja Granada organizado por CaixaBank y Caja Granada Fundación. Con entrada libre hasta completar el aforo y con todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias se proyecta El Faro. Rodada en blanco y negro, El Faro es un relato sobrecogedor de los conflictos humanos. Un largometraje en el que el veterano farero Thomas Wake, interpretado por Willem Dafoe y su joven ayudante, Efraín Wieslow, interpretado por Robert Pattinson, deberán convivir durante cuatro semanas para mantener un faro en buenas condiciones en una misteriosa isla de Nueva Inglaterra. Yo que a ustedes no me la perdía. Pues es el momento de conocer la previsión del tiempo para mañana miércoles. La previsión del tiempo nos deja para este miércoles cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral y con probabilidad de bancos de niebla. Las temperaturas irán en ascenso alcanzando los 38 grados en la comarca de Loja y un grado menos en Guadix y en la capital granadina. La mínima la registrará Baza con 16 grados. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a componente este en el noreste. Nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. Nos vamos con imágenes del Parapanda Fall que cumple 30 años. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!